El Arzobispado de Madrid ha organizado un programa para iniciar en el acompañamiento espiritual personal para sacerdotes y otros agentes de pastoral interesados en el tema y que estén trabajando en la diócesis. Las sesiones se desarrollarán entre marzo y mayo en ocho encuentros los sábados en la sede del Arzobispado. Si alguien está interesado tiene más información en la página web del Arzobispado de Madrid www.archimadrid.org.